¿Qué pasa? O sea, era súper precisa esa mierda, aparte me hacía polvo la puta muñeca Era imposible apuntar en un shooter con tanta sensibilidad Entonces, gradualmente me lo he tenido que ir bajando porque si no era infugable Cualquier juego además Y me costó porque estaba muy acostumbrado, o sea, si lo poco decente que hacía era con una sensibilidad enorme Noona, noona, noona Arrere el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡No me jodas juego! ¡No me jodas juego! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Juego! ¡Eh! ¡Martyr Lodaro y su trofeo obtenido! ¡Está muerto! ¡Juego! ¡Juego! ¡No me jodas! No podemos restricciones como no poder cambiar de arma ni poder subir la vida Aún así sigue siendo... O sea, se complica el juego pero... Pero sigue siendo asequible Recuperamos los ecos y ahora sé que le tengo que pegar a uno de estos específicamente Los demás vuelven a reaparecer Y luego se hace grande Si tuviera un ataque en área o algo... De hecho lo tengo No sé a cuál le estaba bajando la vida porque... Le estaba pegando al mogollón ahí... A los que tienen barra de vida individual no son porque... Tengo que matarlo rápidamente También si me vengo demasiado arriba recibo daño de... Para intercambiar los golpes... No me conviene... Vale, no quedan muchos Ahora... Es este... Debí haberle castigado más cuando era pequeño... Ha pasado a tercera fase directo... Ha pasado a tercera fase directo... Para haberle pegado mientras se transformaba... Ahora hechizos de one shot... Y aquí sí que tengo que tener cuidado... Pero tampoco puedo estar pensando en otro reto... Creo que lo que voy a hacer es... No voy a matar a ninguno de los pequeños... Los voy a traer hasta el fondo mientras me tapo de los hechizos... Cuando estén al fondo el boss se quedará aislado... Así no reaparecerán... Cerca del boss... Y podré pegarme contra él... Así que ahora está aislado... Bueno, salvo por ese... Solo tengo que esquivar los hechizos... Y está justo detrás de un pilar... Así que... Hostia, está canalizando... No sé que será eso, pero... A tomar por culo... Ah... Boss... Chiste completamente... Boss chiste completamente... Pero yo que sé... Me ha sorprendido antes cuando me metí en el whatsapp... Ha sido un puto chiste... No sé... A ver si me lo corro yo de una puta vez... Que ya va totando... No sabía yo la mierda esa del almacén, tío... No lo he usado en todo el puto juego... Vale... Esto está bien, esto está bien... Se viene... Trae definitivo de la muerte... Mortal de su puta madre... En este lo mato... Está hiding... No, 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 no... Lo haré... Yendo... ¡No, no, no! No, no... En el o socl neurons... Conocétiones... En el vídeo... O... Tamp Iraqi... Cриña... listing... Incluso un puño... No lo había dicho, que era el trail definitivo de la muerte inmortal, este me lo cargaba. Mi estrategia era correcta. Y si, si... No lo sé, le vamos a poner una copita de agua. De agua del grifo. No tiene más, señores, no tiene más. Si es que la calidad, la calidad está aquí.